Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Arte con Todo. Gracias por estar frente a las pantallas. El arte con todo tipo de miniaturas se ha realizado desde la prehistoria. Hace casi 18.000 años, la mayoría de estas pinturas rupestres en miniatura fueron halladas en el Parque Nacional de Limen, al norte de Australia. Aunque también han sido halladas en Nielson's Creek, Nueva Gales del Sur y otros en la isla Kispar en Indonesia. ¡Suscríbete al canal! El pintor de cuadros miniatura más destacado del mundo en este momento es el artista turco Hassan Kehl. Sus cuadros los realiza sobre semillas, sobre cabezas de fósforos, máquinas de afeitar, plumas y en toda clase de comidas, desde dulces en adelante. Los siguientes artistas son mundialmente reconocidos por tallar mini esculturas en todo tipo de lápices. En primer lugar tenemos a la norteamericana Cindy Sheen que talla hermosos trenes, atravesando túneles incluso. Comparen el tamaño del tren con esta moneda. No menos famosas son estas esculturas miniatura de paisajes africanos con elefantes, con jirafas o estas talladas empleando solo la punta del lápiz. ¡Suscríbete al canal! Son muchos de los artistas en todo el mundo que trabajan esta técnica de mini esculturas en lápices. Pero sin duda las obras de este artista ruso como pueden ver son sorprendentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!